Con el propósito de cumplir lo señalado en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Gobierno Municipal de Piñas, dirigido por el alcalde José Cueva González, difundirá su informe de labores cumplidas durante los cuatro años de administración en publicaciones impresas en formato de libro y periódico, todo por respeto a la población y en homenaje a la celebración del 63 aniversario de cantonización de piñas. La publicación en formato de libro tiene 268 páginas que incluyen presentación, agradecimiento, proclama cívica, informe de labores de los cuatro años, cuadros referenciales sobre los ingresos y egresos, los grandes proyectos en marcha, los discursos pronunciados en las sesiones solemnes de los años 2009, 2010, 2011 y 2012, que demuestran la coherencia entre las palabras y los hechos, así como una sección de la labor cumplida en las seis parroquias rurales, todo con infografías y diagramación de primer nivel. El informe en formato de periódico tiene 68 páginas, igualmente con texto y gráficas de las obras realizadas y otros temas relacionados con los trabajos cumplidos durante los cuatro años. La idea, según se dijo, es cumplir con el derecho que tiene el pueblo a recibir la información sobre lo que hacen sus representantes de elección popular, así como para que el documento sirva de instrumento de análisis de la gestión cumplida por la presente administración, que con poco dinero, gracias a las iniciativas de su alcalde y concejales, con ayuda del gobierno nacional, provincial y de todos, ha podido hacer más de lo ofrecido en la campaña electoral.